Bienvenidos a su canal Escrito Está, reflexiones bíblicas basadas en la Santa Palabra, porque Escrito Está. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, del 1 al 12. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocido, pues aún no está la palabra en mi lengua y Tú, oh Señor, ya la sabes todo. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones Tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás Tú. Si en el cielo hago mi casa, ahí Tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará Tu mano y me asirá Tu diesta. Si digo, ciertamente las tinieblas me cubrirán, y será noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de Ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Los seres humanos no podemos escapar de la presencia del Dios que nos ama. Cuando estamos en medio de una crisis, el dolor no nos permite discernir la presencia de Dios en nuestra vida, por eso nos sentimos solos. El salmista que entona el Salmo 139 es una persona en crisis, es una persona que ha intentado escapar de la realidad y de su dolor. Sin embargo, cuando se detiene y por un momento deja de lado su comiseración y su actividad, puede discernir la presencia de Dios en su vida. La comprensión del conocimiento de Dios lo lleva a reconocer el alcance de la presencia divina. Comprende que la presencia de Dios lo rodea, que no puede escapar de la presencia de Dios. Dios nos ama. Los seres humanos no podemos escapar de la presencia de Dios que nos ama. No podemos escapar del amor de Dios. No hay acción humana que pueda cancelar el amor de Dios por nosotros. No hay nada que usted y yo podamos hacer para cancelar el amor de Dios. Reconocer la presencia y el amor de Dios es el primer paso para salir de la crisis en la que nos encontramos. Escrito está.